Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Muy buenos días, amables seguidores de nuestras redes. Estamos en este espacio que se llama La Biblia, Palabra Viva. Le habla el Padre Raúl Rojas, soy denominado el heraldo del Evangelio. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Santísima Trinidad, que es la fiesta que se celebró el domingo anterior. La Santísima Trinidad y analizaremos el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15. A veces nos queda difícil qué es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad la forman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento solo se tiene un Dios, es un pueblo politeísta y solo hablábamos de un solo Dios, un solo Dios. Pero ya con la venida del Señor Jesucristo se revelaron las tres personas. El Padre, que es el creador de todas las cosas, el Hijo que viene a ser el Redentor del mundo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia el fin último, hacia la salvación y a la vida eterna. Este tema de la Santísima Trinidad a veces es un poquito álgido, porque para muchas personas dicen que hay un solo Dios, un solo Dios y un solo Dios. Y es que es solo un solo Dios verdadero, ¿cierto? Que se ha dividido en esas tres personas, imágenes. En el principio existía, pues Dios era el Espíritu que pululaba sobre esta masa informe. Eso nos dice el capítulo 1 del libro del Génesis. Entonces, después en ese diálogo, después de haber hecho todo con su palabra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, ahí está en un diálogo, precisamente para mostrar que se va a hacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. O sea, es persona. Cuando se hace la persona del hombre, imagen de semejanza de Dios, es porque es persona. Por eso dice que son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. A ellos les une una comunión que se llama la comunión es el amor. Lo que une la Santísima Trinidad es el amor. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, porque es fruto del Padre y del Hijo. Bien, entonces, cada uno tiene una acción fundamental y se conocen por esas acciones, ¿cierto? Hay un término en griego que se llama pericoresis. La pericoresis es la comunión tan profunda del amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya el Evangelio de San Juan nos lo dice, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, que Él hace todas las obras de su Padre, porque Él hace las obras de su Padre. Y cuando va a ascender al Reino de los Cielos, como lo dice San Lucas también, nos está diciendo que en la ascensión, el Señor nos dice, en el capítulo 24, nos está diciendo a nosotros, San Lucas, que Él les envía el Espíritu Santo para que ese Espíritu Paraclito sea el Espíritu de la Verdad. También el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando sopla sobre ellos, les está diciendo también que les va a dejar el Espíritu Santo. Sobre ustedes soplo para que venga el Espíritu Santo. Todo lo que va a tener en la tierra quedará atado en la tierra y todo lo que va a tener en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, entonces, ahí nos está diciendo, eso es la acción del Espíritu Santo que se sopla, que va a ser el que conduce a la Iglesia a su fin y último. Eso es lo más importante que nos presenta a nosotros esta fiesta de la Santísima Trinidad. Pero también hay otros aspectos. Hay un aspecto que dice que la Trinidad es vertical, horizontal y profunda. Y no dice, pero porque es vertical. ¿Bien? Toda la historia del pueblo de Israel es una historia que llamamos lineal porque tiene un principio y tiende hacia un fin. Eso es. En un momento de la historia, irrumpe la palabra de Dios que se ha hecho carne según la promesa, como hace Isaías en el capítulo 7. Ahí nos está relatando la promesa. Ahí verán a la Virgen encinta y dará a su niño y le pondrá por nombre de Manuel. Él será el Hijo del Astritísimo y vendrá y lo llamaremos Dios con nosotros. Eso es el título que se le da a Jesús. En ese momento de la historia, desciende ese Cristo descendente, esa es la teología descendente, y viene a renovarlo todo. Entonces viene a ser una nueva creación, con el bautismo es una buena nueva creación, con su muerte y su pasión, muerte y resurrección, hace todo lo nuevo para que acabe lo viejo y empiece una etapa diferente y nos trasciende. Él cuando ya viene, marca la historia. Entonces esa historia que viene desde atrás, ahí, él al morir, dice al descender al infierno, nos salva a los que murieron antes de él y también a los de su tiempo y a los que van a morir después de él. Entonces eso es lo que nos va a decir a nosotros. Por eso es una teología descendente. Está descendiendo el Señor. El Señor Jesús desciende. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 26 en adelante, está el relato de la encarnación del Hijo de Dios. Ahí en esa encarnación ya viene a marcar la historia, por eso la divide en un antes y en un después, ¿cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Él ha venido a permear toda la historia, ha venido a salvarla, ha venido a redimir a la humanidad, ha venido a abrir la puerta, ha venido a inducir el camino hacia la salvación, ¿cierto? Y entonces ya traza, primero era vertical, ahora el horizontal. La horizontalidad que nos envía él ya nos deja el camino abierto y dice, les voy a enviar al abogado, al espíritu paráclito, que paráclito quiere decir abogado, paráclito quiere decir consolador, paráclito quiere decir acompañante, el que los va a llevar a la verdad para que esa verdad los haga libres, el que los va a conducir y el que va a ser en animador y el acompañante de la iglesia. Entonces ahí ha aparecido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso parece Trinidad. Y la profundidad, en el tercero la profundidad es el sentido teológico de lo profundo de esa unidad que es Dios, que es todo amor. Y ya no es simplemente un triángulo como lo presentaban, sino que es ahora circular, porque el amor de Dios no tiene ni principio ni fin. Y en ese amor es que el Padre ha hecho toda la creación para el ser humano que es creado de imagen y semejanza de Dios. Y en ese amor es que ha enviado a su Hijo para que Él sea el salvador de lo que se ha creado y que ninguno de los que Él me ha dado se pierda. Entonces ahí está la profundidad, la profundidad de comunicar al Espíritu Santo que es el que viene sobre Pentecostés que celebrábamos la semana anterior para que todos, todos nosotros, sin diferencia de persona, color, sin diferencia de nacionalidad ni nada, seamos nosotros todos sacudidos por ese gran Pentecostés que es para nosotros esa fiesta maravillosa y especial. El Pentecostés celebraban, recuerden los judíos, los 50 días o las 50 semanas después cuando ellos celebran el paso del Mar Rojo y hacen una fiesta de las cosechas para ofrecerle a Dios los frutos más importantes. Nosotros los católicos, cristianos, entonces celebramos la Pascua de la Resurrección y a los 50 días después de esas 7 semanas, allá también eran 7 semanas, yo dije 50 son 7 semanas, me equivoqué, y después de esa séptima semana entonces se ofrecen los frutos que ya son regalos dados por Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la alegría de ver que el Espíritu, recibimos ese baño, ese baño espiritual, por eso también es como el bautismo en el Espíritu, ese Pentecostés que renovará todo y la Trinidad ahora es reunir todas las acciones del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu que nos da todas esas gracias y nos conduce a la felicidad eterna, nos lleva, dejemos llevarnos por el Espíritu Santo, esa es la Trinidad en ese sentido de mirar esa verticalidad, esa horizontalidad y esa profundidad. también hay última cosita especial para que nosotros la tengamos en cuenta, es algo tan perfecto y tan maravilloso que es un misterio y no lo podemos abarcar todos, nos queda seguir estudiando, seguir leyendo y seguir profundizando ese misterio que se nos ha revelado, dice el Señor, que se nos ha revelado, nosotros tenemos que tener en cuenta, en el Evangelio del Domingo de San Juan dice, en verdad, en verdad, les digo, es porque es vivir en la verdad, eso es lo que tenemos que hacer, saber vivir en la verdad. La Trinidad la comparaba, yo digo, a un huevo, porque cuando usted separa la cáscara de la yema y de la clara, sigue siendo cáscara de huevo, porque usted separa la yema de la clara, sigue siendo yema de huevo, porque usted separa la clara de la yema y sigue siendo clara de huevo, entonces esos tres, al conjugarse y al calentarlos una gallinita, se produce la gran vida. Esto es con Dios, están todos reunidos, el Padre actúa, pero Él actúa el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo actúa, pero Él está actuando la obra del Padre y el Espíritu, y el Espíritu actúa y comunica de lo que les da el Padre y el Hijo. Todo eso está en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver descubriendo en los últimos capítulos, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 21, vamos descubriendo toda la acción, de Dios en nosotros que nos invita a vivir en una unidad, a vivir en la paz, en el amor, en la armonía, a ser personas inteligentes, personas de fe, que buscamos es eso. No a ser personas simplemente fanáticos que nos pegamos de una cosa, no, tenemos que descubrir que Dios nos va indicando el camino y que su Espíritu de la verdad es el que nos hará libres. Que Dios derrame esa alegría, esa gracia, esa paz sobre nosotros, que nos dé esa fortaleza y que nos dé esa disposición a seguirlo a Él y a dejarnos llevar a ser permeables, más bien al Espíritu de Dios que nos conducirá ya hacia ese fin último y que nos dé la alegría de participar un día de ese reino de los cielos, allí donde comprenderemos todos y se despejarán todas nuestras dudas. ¡Feliz semana para todos! Dios les bendiga, Dios los cuide, Dios los fortalezca. O sea, recuerden que en un tiempo de selecciones, aquí en las elecciones no es para decir voten por este, voten por el otro, haga esto, haga lo otro, este es... Todos en la vida hemos tenido defectos, ¿cierto? Todos. Pero el país está pasando un momento difícil, difícil por las propuestas que hay, por las cosas que hay, por los candidatos que hay. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de saber elegir con inteligencia, no por intereses o por simplemente sentimientos como lo hacemos siempre. Porque este me dio allí una cosita, porque este me va a dar otra, porque es que este otro es mi amigo, porque este... No, no, no. Tenemos que pensar eso en el país. En el país. Y tenemos que orarlo todos a conciencia, ¿sí? A conciencia. Sin miedos. Tienes a conciencia, a conciencia que le conviene para nuestra patria Colombia. Porque esto no es de un día, ni de una noche. Van a ser cuatro años donde tendremos que enfrentar todos los retos, donde tenemos que ponernos en las manos de Dios, para que la persona que quede dirigiendo y gobernando nuestro país tenga la audacia, la capacidad, la inteligencia suficiente y los conocimientos suficientes para poder responder a todos los retos que le presenta nuestro país y el mundo entero. Una feliz semana para todos. Dios les bendiga, Dios los guarde, los cuida, los proteja, los proteja y los ayude siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.